¿Qué es la neuroendoscopía? Queridos amigos, un día más nos encontramos dentro de las instalaciones de Neurosurgical TV. Mi nombre es Uriel Mauricio Tagle, líder del equipo estudiantil de Neurosurgical TV y el día de hoy tenemos el agrado de presentarles la primera lecture de las Grand Rounds de Neurocirugía en Latinoamérica. Tenemos el tema de neuroendoscopía, un tema bastante interesante, dictado por grandes eminencias de la neurocirugía. Primero tenemos el tema de abordajes endoscópicos endonasales en la fosa posterior a cargo del doctor Marcos Daniel Charullo. Luego tenemos el tema de manejo endoscópico de las craniocinostosis a cargo del doctor Ricardo Gómez Espinosa. Luego macroadenomas con invasión al seno cavernoso, un abordaje endoscópico endonasal y relación microanatómica quirúrgica a cargo del doctor Alberto Valareso. Y finalmente tenemos el tema de manejo endoscópico en infestación por neurocirugía a cargo del doctor Jofre Portillo. Entonces tenemos a grandes eminencias de Latinoamérica, el primero el doctor Marcos Argentino, el segundo el doctor Ricardo Mexicano, el doctor Alberto y el doctor Jofre Cuatorianos. Estamos seguros que el día de hoy va a ser una gran y prolífica sesión de lectures y sin más que decir déjenme presentarles al primer ponente de la noche. Él es el doctor Marcos Charullo. El doctor Marcos Charullo se educó en la Universidad Nacional de La Plata y recibió un research fellow en la Universidad de Florida a cargo del laboratorio del doctor Albert Roughton, ¿no? Y también se encuentra siendo neurocirujano dentro del Hospital de Alta Complejidad en Red del Cruce, director Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Nos encontramos ahorita con uno de los grandes que nos va a hablar sobre el tópico de abordajes endoscópicos endonasales a la fosa posterior. Desde Buenos Aires, Argentina, el doctor Marcos Daniel Charullo. Doctor, tiene la palabra, tiene la pantalla, puede hablarnos cuando le guste. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. ¿Se ve ahí bien? Afirmativo. Bueno, entonces, la idea de esta charla es hablar un poquito sobre abordajes endonasales endoscópicos a la fosa posterior. A ver si puedo. Ahí está. Más que nada, el enfoque que le di a esta charla es anatómico. Puse alguna foto quirúrgica, algún caso como para ilustrarlo, pero la idea de esta charla es aclarar algunos conceptos anatómicos sobre uno de los tantos abordajes endonasales endoscópicos. En este caso, el abordaje endoscópico a la fosa posterior, también llamado abordaje transclival. En este tipo de abordajes vamos a atravesar el clibus en sus diferentes segmentos y entonces también recibe el nombre de abordaje transclival. Esta charla, como la mayoría de las charlas, es en parte un homenaje al doctor Rotten, con quien tuve la posibilidad de pasar algún tiempo en su laboratorio en la Universidad de Florida. Así que, bueno, en agradecimiento y un poco en homenaje, pongo esta foto siempre de mis charlas, siempre son un homenaje hacia él. La mayor parte de las fotos anatómicas que van a ver en esta presentación son del laboratorio del doctor Rotten. Entonces, empezamos hablando del abordaje endoscópico endonasal a la fosa posterior, también llamado abordaje transclival, y cuando hablamos de este abordaje lo dividimos en tres corredores. Un corredor superior, que va a estar en relación o a la altura, por así decirlo, del córnete superior, que vamos a acceder a través del seno esfenoidal, como lo vemos aquí en la imagen, que este corredor se extiende inferiormente hasta el piso de la silla turca. Vamos a atravesar lo que es el dorso celar, para acceder entonces a lo que es la cisterna interpeduncular, el tronco de la arteria vacilar y su bifurcación, las cerebelosas superiores, y vamos a encontrar en la parte más posterior de este abordaje, de este corredor, al mesencefalo. Entonces, abordaje transclival superior. Este es el primero de los corredores. El segundo corredor que vamos a ver es el abordaje transclival medio, que se relaciona con el cornete medio, a nivel de lo que es el hueso esfenoide, vamos a ver que se extiende inferiormente hacia la curvatura inferior, que genera el rostrum del esfenoide, hacia ese punto, ese es el límite inferior de este abordaje. Vamos a atravesar el clibus medio, el tercio medio del clibus, fíjense la parte quizás más gruesa, más espesa del clibus, y vamos a llegar a la fosa posterior, al nivel de la cisterna prepontina, donde vamos a encontrar el tronco de la arteria vacilar, las arterias cerebelosas antinferiores o aica, y en el fondo vamos a encontrar a la protuberancia. Vamos a ir viendo después, paso a paso, cada uno de estos abordajes. Y por último, el abordaje transclival inferior, que se relaciona con el cornete inferior, que vamos a tener que atravesar el clibus inferior, es decir, el tercio inferior de la rampa vacilar, y vamos a acceder finalmente a las cisternas prebulbares, donde vamos a encontrar las arterias vertebrales, vamos a encontrar la unión de las vertebrales formando el tronco vacilar, los pares craneales bajos, el doceavo par craneal sobre todo. Entonces, habiendo dividido estos tres abordajes, el toracero endoscópico a la fosa posterior, trasclival, en tres corredores, vamos a tratar de analizar un poco la anatomía, primero de esta región, siempre tenemos que estudiar la anatomía desde el hueso, e ir complejizándola, para ir entendiendo todos los elementos que nos vamos a encontrar en el camino de estos trayectos. Entonces, si vemos la rampa vacilar desde una vista posterior, vemos aquí en el medio lo que es el clibus, el clibus lo vamos a dividir en tres tercios, un tercio superior, que va a ser justamente el dorso celar, con las clinoides posteriores, este abordaje, la osteotomía, este nivel, nos va a dar paso a lo que es el trasclival medio, y el tercio inferior del clibus, en el abordaje trasclival inferior. Por supuesto que esta estructura ósea, que estamos viendo acá, va a estar recubierta por duramadre. Esta es la misma foto que vimos recién, recubierta por duramadre. La idea es ir, esto es una anatomía desde el hueso, e ir complejizándolo. Bueno, la duramadre, como sabemos, está en la mayor parte de la cadena intracañana, formada por dos hojas, en la mayor parte, como aquí abajo, esas dos hojas están adheridas unas y otras, pero en la parte superior, en el tercio medio, y sobre todo en el tercio superior del clibus, esas dos hojas van a estar separadas, y van a estar entre sus dos hojas, conteniendo algunos sinusoides venosos, formando en este caso lo que es el seno vacilar. El seno vacilar, que recibe sangre venosa de los senos cadernófilos especialmente, es muy importante tenerlo presente en este tipo de abordaje. Por eso nosotros vamos a trabajar a través de este abordaje. Y es casi indefectible que cuando uno realice la osteotomía a este nivel, por supuesto que vamos a ir de anterior a posterior, pero vamos a encontrarnos con el seno vacilar, va a sangrar, y tenemos que tenerlo presente desde antes de la cirugía, porque es un sangrado bastante importante, que se controla fácilmente, pero tenemos que estar preparados para ello. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá vemos cómo el seno vacilar está drenando en los senos petrosos inferiores que van al foramen yugular. Entonces, primer dato anátomo quirúrgico a tener presente, el seno vacilar en el tercio superior, y parte del tercio medio del clibus. Seguimos agregando complejidad a esta anatomía. Una vez que atravesemos el clibus, la parte ósea del clibus, y atravesemos la dura madre y el seno, vamos a encontrar inmediatamente posterior, casi adherido a la dura madre, a las arterias del circuito posterior. Recordemos que el circuito posterior está dado por las arterias vertebrales, que ascienden en la cavidad intracranial, y más o menos a la altura de la unión vulvoprotuberancial, se van a unir una con la otra, formando el tronco de la arteria vacilar. El tronco de la arteria vacilar va a correr por delante de la protuberancia, en el canal vacilar, y va a ascender hasta la unión puntomeseencefálica, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. Pero antes de dividirse, la arteria vacilar va a dar algunas ramas, como son las arterias cerebelosas superiores, perdón, las arterias cerebelosas superiores, y las arterias cerebelosas anteroinferiores o alca. La arteria vertebral va a dar origen también a una arteria muy importante, que es la arteria pica o cerebelosa posteroinferior, que es esta que está acá abajo. Todos estos elementos vasculares, los vamos a encontrar en cada uno de estos abordajes, como vamos a ir viendo paso a paso. Importante siempre tener en la cabeza la anatomía de lo que nos vamos a encontrar antes de la cirugía. También vamos a encontrar elementos neurales, en este caso estamos viendo aquí arriba el tercer par craneal, más abajo el sexto par craneal, y más abajo el doceavo par craneal. ¿Por qué nombro solamente estos pares craneales? Porque tanto el tercero, como el sexto, como el doceavo par craneal, van a marcar los límites laterales de este abordaje. Este abordaje tiene limitaciones laterales y van a estar rodados por estos pares craneales. Si yo trazo una línea entre el tercero, el sexto y el doceavo par craneal, me va a marcar el límite lateral de este acceso. Lesiones que se encuentran laterales a estas líneas van a requerir algún otro tipo de abordaje. Por supuesto que cada uno de estos abordajes va a acceder a una cisterna diferente y a una porción del tronco diferente, es así como el transcribal superior va a acceder a la cisterna interpeduncular y al mesencéfalo. Fíjense, entre ambos terceros pares que marcaban los límites laterales. Entonces, el transcribal medio va a acceder a la cara anterior de la protuberancia, marcando como límite lateral este que es el sexto par craneal y el transcribal inferior va a acceder a la cara anterior del uroarraquidio, marcando como límite lateral esto que son los doceavos par craneales. Entonces, esta es la anatomía que uno se va a encontrar a medida que atraviese estos trayectos. Por supuesto que esta anatomía en suma, estructuras neurales del tronco, malas nervios, malas arterias, malas venas, nos da esta anatomía, extremadamente compleja, pero que tenemos que saber en detalle para poder realizar este tipo de abordajes. Recordemos que el doctor Rotman ideó para estudiar esta anatomía la regla de los tres, que hace es agrupar los diferentes elementos neurales, arteriales y diferentes porciones del tronco y del cerebelo en tres grupos. Es así como el transcribal superior, el abordaje transcribal superior va a acceder al complejo neurovascular superior, el transcribal medio al complejo neurovascular medio y el transcribal inferior al complejo neurovascular inferior. Entonces, para ir entrando un poco más en lo que es la anatomía endoscópica, una vez que estemos dentro del seno esfenoidal y atravesemos la región del clivus superior, vamos a acceder a esta imagen, esta es una imagen anatómica, donde estamos viendo aquí la bifurcación de la arteria vacilar en las cerebrales posteriores, vemos el tercer par craneal aquí marcando el límite lateral de este abordaje y por debajo la arteria cerebelosa superior. Recordemos que el tercer par craneal siempre pasa en una suerte de tenaza que le marca la cerebral posterior por arriba y la cerebrosa superior por abajo. Cuando accedamos a través del clivus medio, esta región, por debajo de la silla turca, vamos a acceder a lo que es la cisterna prepontina con el tronco de la arteria vacilar, la arteria aica y en el fondo la protuberancia. Y por supuesto, cuando vayamos a través de una bordaje transcribal inferior, vamos a encontrar las arterias vertebrales uniéndose, formando el tronco de la arteria vacilar, en el fondo el bulborraquí y fíjense cómo el doceado par craneal va a estar marcando el límite lateral, como decíamos anteriormente, de este abordaje. Entonces, antes de comenzar a hablar de cada uno de estos abordajes desde el punto de vista anatómico, quiero mencionar simplemente dos palabras sobre el flap nasoceptal. El flap nasoceptal es un flap justamente de tejido que extraemos del tabique, de mucosa, y que se utiliza para reconstruir el abordaje que realicemos dentro de la cavidad endonasal. Previene especialmente las fístulas. Este abordaje, perdón, este flap fue descrito por dos otorrilolaringólogos argentinos, el Dr. Adai y Basagastegui, y aquí la idea es mostrarles un poco cómo iniciamos este tipo de abordajes, no solamente el transcribal a la fosa posterior, sino la gran mayoría de los abordajes endonasales, que los comenzamos justamente haciendo este flap, que nos va a servir para el final de la cirugía poder reconstruir el acceso que uno realiza a través del hueso. Entonces, cuando entramos dentro de la cavidad endonasal, lo primero que hacemos es reconocer la anatomía endonasal. Aquí tenemos a la derecha el tabique en la línea media, y hacia la izquierda la cara lateral de la cavidad endonasal. Vemos el cornete inferior y el cornete medio. Siempre empezamos reconociendo la anatomía. Aquí yo puse una foto endoscópica y su correlato con lo que es la anatomía macroscópica. Aquí vemos cornete superior, medio e inferior. Y aquí lo que estamos viendo es el cornete medio. Fíjense que el cornete medio tiene un pedículo superior que se inserta en la pared lateral de la cavidad endonasal. Este pedículo, desde el punto de vista quirúrgico, es muy importante conocerlo porque muchas veces tenemos que resecar el cornete, y lo vamos a hacer a través de una sección a nivel del pedículo del cornete. Acá yo lo que hice fue medializar el cornete medio, y por debajo del cornete medio nos encontramos al uncinado y la gula etmoidalis. Son importantes reparos a tener en cuenta en otro tipo de abordajes endoscópicos como son el trasterigoideo o los abordajes trasteromaxilar. Y acá fíjense, el mismo correlato, medializando el cornete medio, vemos el uncinado y la gula etmoidalis. Y como les mencionaba anteriormente, muchas veces es necesario seccionar y retirar el cornete medio, como se hizo en estas dos imágenes, endoscópica y en esta disección anatómica. Muchas veces es necesario retirarlo, la mayoría de las veces diría, para ampliar el canal de trabajo. Esto es relativo y depende de qué tipo de patología y dónde queramos acceder, pero bueno, muchas veces lo utilizamos, en ese caso se coagula y se secciona el pedículo que les mostraba anteriormente. Otro importante elemento anatómico a tener presente durante este tipo de abordajes endoscópicos endonasales es el pedículo del flap. Como yo les mencioné, este flap nasocertal nos va a permitir reconstruir la cavidad endonasal una vez que terminemos la cirugía, pero este flap necesita estar pediculado, es decir, con su pedículo vascular indemne. El pedículo vascular lo vamos a encontrar en este espacio. Por lo tanto, este espacio lo debemos proteger en todo momento, tratando de no lesionar estas arterias. Este espacio está comprendido inferiormente por el borde superior de la coana y se extiende hacia arriba hasta el borde inferior del meato externo anterior del seno esfenoidal. Esta porción de mucosa tenemos que preservarla. No podemos lesionarla porque la lesión de este pedículo va a hacer que el colgajo o el flap nasocertal sufra un infarto de tipo isquémico y no sirva para reconstruir la cavidad endonasal. Entonces, ¿cómo hacemos este colgajo? Una vez que estamos dentro de la cavidad endonasal y retiramos el cornete medio, vamos a realizar un corte en la parte superior, en la mucosa, en la parte superior, de esta forma, de manera póstero anterior. Vamos a realizar un corte en el piso de la cavidad endonasal. Este es el cornete inferior. Hacemos un corte en el piso. Vamos a hacerlo un poco más lateral. Recordemos, cuanto más lateral nos vamos, más cantidad de colgajo vamos a tener para reconstruir. Esto depende de qué tipo de bordas usemos. Ahí fíjense que yo lo estoy despegando del piso de la cavidad endonasal. Y realizamos un corte anterior, vertical. De esta forma tenemos un corte superior, un corte inferior y un corte anterior. Dejamos solamente, sin cortar, por así decirlo, a la mucosa donde se encuentra el pedículo, en la parte posterior. Entonces yo secciono tres de los cuatro lados de este colgajo. Fíjense. Y de esta forma lo que hago es, con un disector, comenzar a despegar el colgajo de mucosa y llevarlo lateralmente. Fíjense, estos son los elementos osteocartilaginosos del tabique nasal. Y esta es la mucosa que yo estoy retirando hacia afuera. Fíjense, en una etapa más avanzada de la disección. Esto es tabique. Esto es mucosa. Fíjense el pedículo arterial. Por supuesto, esto es una disección anatómica. Siempre preservado. Es lo que va a irrigación al flap. Sigo despegando. Aquí se empieza a ver el meato anterior del seno esfenoidal. Y de esta forma yo tengo que despegar este flap de mucosa hacia el lateral, digamos, lateralizando al meato del seno esfenoidal. Este colgajo va a tener esta forma. Fíjense, el corte superior, el corte inferior y el corte anterior. Y va a tener un pedículo que es esa parte posterior que uno no corta porque justamente está la arteria rama de la fenopalatina que me va a irrigar justamente el colgajo. Este colgajo pediculado, acá yo lo corté para simplemente mostrarlo, pero esta parte va a estar adherida. Este colgajo pediculado yo lo bajo y lo coloco en la coana, porque yo voy a trabajar a este nivel y entonces necesito que este colgajo no me moleste porque lo voy a utilizar al final de la cirugía. Pero necesito hacerlo ahora, al principio. Entonces me voy a la otra cabilla endorazal, hago un corte solamente en la parte anterior, no hago arriba, no hago abajo, no hago atrás, solamente anterior y despego la mucosa lateralmente como veíamos, como hacíamos parecido en el otro lado. Fíjense, esta es la línea media, el tabique con los elementos osteocartilaginosos y de este lado voy despegando la mucosa, la llevo lateralmente. Normalmente le damos un punto acá lateralmente para que se mantenga separado y no nos moleste. Aquí lo voy llevando más lateralmente, aquí más lateralmente voy exponiendo ya el meato del seno esencial del otro lado hasta exponerlo totalmente. Entonces me queda rebatida la mucosa del otro lado. Y lo que voy a hacer finalmente es abrir el tabique a este nivel, retirar el tercio posterior del tabique y de esta forma yo voy a acceder a través de las dos fosas nasales a la cara anterior del rostrum del efenoides. Entonces yo ya tengo preparada la mucosa que va a estar a este nivel para reconstruir al final una vez que termine la cirugía. Y la ventaja es que yo voy a poder trabajar con las dos manos, una por cada fosa nasal, introduciendo el endoscopio de un lado y el material o el instrumento de trabajo por la otra. Esta es la imagen entonces del rostrum del efenoide con los dos meatos del seno esfenoidal. Y lo que vamos a hacer es abrir justamente la pared anterior del seno esfenoidal para acceder dentro de él. Y entonces aquí estamos adentro del seno esfenoidal. Y lo importante que tenemos que hacer acá es seguir reconociendo estructuras anatómicas. Aquí vemos el plano esfenoidal o plano esfenoidal. Vemos la región de la silla turca. Aquí vemos el clibus, el tercio medio del clibus. Vemos hacia ambos lados la impronta que realizan dentro del seno esfenoidal ambos nervios ópticos. Vemos las carótidas, aquí con sus diferentes porciones. Y vemos el receso óptico carotidio. Esto que vemos acá es un tabique dentro del seno esfenoidal. Aquí yo lo drillé, quedó simplemente con una cresta. Pero hay que tener presente que contrariamente a lo que se cree, estos tabiques no nos marcan la línea media. Estos tabiques generalmente nacen en una u otra carótida. Esto que se ve así un poco azul son estructuras venosas, como habíamos mencionado y como vamos a ver más adelante. Entonces, yo remarco mucho reconocer estructuras. Siempre uno tiene que estar tranquilo y seguro de lo que está viendo y que sabe por dónde está yendo. Entonces vamos a empezar a hablar del trascribal superior. Como dijimos, el trascribal superior es este trayecto que vemos acá. En relación a la corrente superior, en relación a la silla turca, así dentro del seno esfenoidal. El límite inferior es el piso de la silla turca. Vamos a atravesar el dorso celar y vamos a acceder a la cisterna interpeduncular. Fíjense el tercer paracrañal acá, yendo de la cisterna interpeduncular a la parte posterior del seno cavernoso, que nos va a marcar el límite lateral de este abordaje. Entonces, como dijimos, esta imagen anatómica que veíamos anteriormente, un poco magnificada, este va a ser el corredor, digamos, a la altura del corrente superior. Entonces volvemos a esta imagen y yo voy a trabajar a este nivel. Yo voy a atravesar, por así decirlo, esta porción. Vamos a tener que drilar o retirar el hueso de la silla turca. Vamos a tener que movilizar la glándula porque nos va a quedar interpuesta en el camino. Y posteriormente vamos a tener que drilar el dorso celar para acceder entonces a la fosa posterior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a drilar entonces todo este hueso de la cara anterior y de la cara inferior de la silla turca. De esta manera. Esto es dura madre lo que ven acá. Pero, como yo tengo que movilizar superiormente a la glándula porque me quedé interpuesta en el medio del corredor, voy a tener que retirar también este hueso que está acá arriba, que es el hueso del tubérculo celar y el plano fenoidal. Yo voy a tener que drilar también para que me dé espacio para poder movilizar la glándula superiormente. Así de esta forma. Fíjense acá lo que hice yo en esta imagen es drilar justamente el hueso del plano fenoidal y del tubérculo celar. Esto es dura madre que recubre esas estructuras. Y cuando termine de drilar toda esta parte en la cara anterior e inferior de la silla turca voy a tener la glándula que voy a poder desplazar superiormente para pasar a través de la silla turca hacia la fosa posterior. Algo a tener en cuenta con respecto a la estructura anatómica de la silla turca es esto que en este esquema ha estado muy bien graficado. Nosotros sabemos que la dura madre de la silla turca está formada por dos hojas. Una hoja que está adherida al hueso que se llama hoja perióstica y una hoja que está adherida a la glándula que se llama hoja endóstica o visceral. Entre ambas hojas existe unos tabiques de tejido conjuntivo como vemos acá que se denominan ligamentos pituitarios. Estos ligamentos vamos a tener que seccionarlos para poder movilizar la glándula superiormente como les mencionaba antes. También vamos a encontrar ramas arteriales que son arterias que vienen de la carótida cavernosa del tronco melínquo hipofisario y son ramas de la arteria hipofisaria inferior. Estas ramas también van a necesitar ser algunas coaguladas y seccionadas para poder movilizar la glándula. Entonces de esta forma vamos a realizar un corte en la duramadre perióstica de la silla turca y fíjense cuando yo abro me queda la duramadre perióstica de este lado la duramadre visceral que recubre la glándula aquí y fíjense este tabique que nombrábamos anteriormente que se veía muy bien en el esquema que es el ligamento pituitario. Estos ligamentos los vamos a tener que seccionar fíjense acá se seccionó vemos una rama arterial a este nivel las arterias provienen de la arteria hipofisiaria inferior entonces también tenemos que coagular algunas de ellas y seccionarlas de esta manera para poder movilizar la glándula superiormente y fíjense que cuando yo movilizo la glándula superiormente ya empiezo a ver por detrás al dorso celático este es el corredor que yo tengo que utilizar que tengo que deshilar a este nivel que tengo que retirar este hueso para poder acceder a la fosa posterior a lo que es un transcribal superior fíjense acá se movilizó la glándula hacia arriba estamos drillando el dorso celar y esta es finalmente la vista que uno obtiene cuando atraviesa con el endoscopio esta región y accede a la fosa posterior una vez abierta la dura madre vemos la arteria vacilar y su bifurcación en cerebrales posteriores vemos aquí los cuerpos mamilares en el piso del tercer ventrículo piso del tercer ventrículo aquí adelante vemos el tercer par craneal marcándome el límite lateral de este abordaje y vemos por debajo del tercer par craneal a la arteria cerebelosa superior esta que está llegando aquí no puede ser otra que la arteria comunicante posterior fíjense este es quizás el mejor abordaje para acceder a esta región fíjense con un endoscopio un poco más angulado como se ve en detalle el piso del tercer ventrículo esta es paso a paso entonces el corredor en el abordaje transclival superior y una foto quirúrgica que nos muestra más o menos lo mismo pero desde el punto de vista quirúrgico fíjense arteria vacilar y la bifurcación cerebelosa posteriores cerebelosa superiores aquí y vemos entre ambas al tercer par craneal fíjense como el tercer par craneal me marca el límite lateral de este abordaje esto que está acá arriba es la glándula que está desplazada hacia arriba seguimos con el transclival medio entonces como les dije el transclival medio que se accede a través o en relación al corrente medio cuyo límite inferior es esta curvatura que realiza el rostrum del efenoide hasta aquí este es el límite inferior vamos a atravesar esta porción al tercio medio del clibus que es quizás la porción más espesa más gruesa del clibus y vamos a acceder a la cisterna prepontina y posteriormente en profundidad a la protuberancia el sexto par craneal nos va a marcar el límite lateral de este abordaje algo importante que ya vamos a hablar bueno esta es la imagen que vimos anteriormente nosotros el corredor que vamos a tomar es este en relación al corrente medio dentro del seno esferoidal vamos a acceder a través de este corredor este es el clibus medio esto era el clibus superior es decir el abordaje transcribal superior este va a ser nuestro abordaje transcribal medio entre ambas carótidas esto que vemos aquí a ambos lados son las carótidas fíjense acá yo ya en una etapa más avanzada de la disección esto es simplemente la disección anatómica por eso está todo drilado aquí nosotros vamos a centrar nuestro drilado en esta parte y como les mencionaba anteriormente fíjense esto que vemos acá en azul es el seno vacilar fíjense que la parte inferior del clibus no lo vamos a encontrar en la parte más alta tampoco pero si en esta parte en el tercio medio del clibus y parte del tercio superior vamos a encontrar al seno vacilar importantísimo tenerlo presente porque nosotros vamos a drilar todo este hueso y cuando vamos a abrir la dura madre va a sangrar este seno y necesitamos tener algún material hemostático para poder parar ese sangrado pero hay que tenerlo listo antes de drilar el hueso porque bueno esto va a requerir algún tipo de urgencia cuando sangre entonces es importante tener esta anatomía presente en la cabeza por eso la anatomía es fundamental para poder entender la cirugía entonces seno vacilar nosotros vamos a trabajar a través del seno vacilar a veces existen algunos especímenes o algunos pacientes donde este seno está ausente no es lo más frecuente lo más frecuente es que esté presente y bastante voluminoso fíjense en esta imagen esta es una imagen de la región del clibus vista desde atrás acá yo lo que hice fue retirar parte de la dura madre acá está indemne acá la retiré de manera comparativa y aquí lo que se ve en azul todo lo que se ve en azul es el seno venoso vacilar que está drenando aquí en el seno petroso inferior que va a ir al foramen yugular entonces fíjense que vamos a trabajar a través de este seno vacilar por lo cual debemos tenerlo muy presente ante la cirugía fíjense acá yo ya adrile todo el hueso del clibus medio y entre ambas carotias y fíjense todo lo que se ve en azul es el seno vacilar como es un preparado anatómico esto que se ve es silicona azul con lo que inyectamos las venas y por eso se ve de esta manera una vez atravesado digamos en este caso fue retirado el seno vacilar vemos la dura madre que recubre el clibus vamos a abrirla y cuando abramos la dura madre entonces vamos a encontrar la arteria vacilar perdón aquí recostada en el canal vacilar que le da la protuberancia que está en el fondo y vemos el origen de la arteria cerebrosa anterior inferior así es como algunos autores postulan este como un abordaje al origen de la arteria aica quizá para el tratamiento de algunos adeurismas del origen de la aica fíjense entonces la anatomía que podemos lograr a través de este corredor y por último el trasclival inferior que es el abordaje más bajo de este tipo de abordaje centoscópico de la fosa posterior está en relación con este que es el cornete inferior fíjense que vamos a atravesar el tercio inferior del clibus a este nivel es más difícil encontrar senos venosos aunque no imposible vamos a atravesar la dura madre y vamos a acceder entonces a la cisterna pre vulvar donde vamos a encontrar las arterias vertebrales el origen de la arteria vacilar y el doceavo para el craneal que se ve acá nos va a marcar el límite lateral yo sé que algunas cosas las estoy repitiendo mucho pero anatomía es así es repetición 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 entonces importante siempre tener presentes estos elementos anatómicos entonces esta imagen anatómica que vimos anteriormente con el cornete inferior que nos va a marcar digamos el corredor a través del clibus inferior y esta es entonces una vista endoscópica fíjense este es el cornete inferior que nombramos anteriormente este es el cornete medio este es el tabique de la cavidad nasal el piso y la cara lateral de la cavidad nasal entonces yo voy a acceder siguiendo el cornete inferior esto que vemos acá es la rinofaringe vemos el orificio anterior de la trompa y vamos a acceder a este nivel si esto que está acá es el clibus inferior fíjense una vista más cercana más magnificada vamos a retirar la mucosa de este segmento fíjense acá se esqueletizó el clibus inferior aquí vamos a encontrar inmediatamente por debajo al borde anterior del foramen magnum y de esta forma vamos a realizar un drillado de esta porción ósea fíjense de esta manera aquí en una etapa más avanzada del drillado fíjense en este tipo de abordajes hay que tener mucho cuidado sobre todo en la parte inferior recordemos que aquí lateralmente ahora lo vamos a ver en otra imagen van a estar los cóndilos del occipital recordemos que en relación a los cóndilos del occipital van a estar el canal del hipogloso que va a dar paso al doceado par craneal entonces va a estar en proximidad de esta porción del drillado entonces aquí debemos tener muchísimo cuidado generalmente uno realiza un drillado así como si fuera en B corta abrimos la dura madre y accedemos entonces a la fosa posterior a través del clibus inferior fíjense esto que se ve acá son las arterias vertebrales que se están uniendo formando el tronco de la arteria vacilar vemos en el fondo del vulvo raquidio y marcando como límite lateral ambos pares craneales número 12 el doceado par craneal de esta forma podemos acceder a lesiones que se encuentran por ejemplo en el reborde anterior del foramen magnum meningiomas o lesiones a este nivel lo que nos sembraba anteriormente fíjense el acceso trasclival es aquí a la parte anterior del vulvo donde vamos a ver las vertebrales y el dosado par craneal que me marca el límite lateral fíjense cuando estemos drillando esta porción la relación estrecha que existe con los cóndilos y por lo tanto con el canal del hipogloso esta es una vista un poco magnificada de nuestro abordaje la parte donde vamos a acceder nosotros a través del trasclival inferior por último para terminar les muestro este caso que ha sido operado en el hospital junto con el equipo de cirugía de base de cráneo este se trató de un cordoma de clibus que afectaba en parte la silla turca fíjense como eleva el piso del tercer ventrículo y se introduce dentro de la cisterna interpeduncular y la cisterna prepontina esto que se ve acá es el dorso felar esto que vemos acá es la glándula hipófisis desplazada superior y anteriormente entonces lo que se hace en este abordaje es un abordaje trasclival superior y medio combinamos el abordaje trasclival superior y medio fíjense la vista axial la vista coronal como impacta en la parte anterior la cara anterior del mesencéfalo entonces esta es una etapa avanzada ya de la cirugía esto que estamos viendo acá es la glándula hipófisis digamos empujada hacia arriba como habíamos mencionado en el trasclival superior vemos aquí a ambas carótidas y vemos un abordaje trasclival medio superior y medio una vez que abrimos la dura madre esto que se ve acá este color amarillento verdoso es el tumor vamos a ver una etapa más avanzada se realizó un vaciamiento del tumor y fíjense cuando a través del abordaje trasclival superior retiramos la parte superior del tumor fíjense que ya se empieza a observar el tronco de la arteria vacilar con las cerebrales posteriores la cerebelosa superior y esto que vemos en el fondo de la cisterna interper perforantes ramas de la arteria vacilar en una vista más inferior y una vez que retiramos el tumor se observa la cara anterior de la protuberancia esta es la imagen final fíjense arteria vacilar en su bifurcación arteria cerebral posterior arteria cerebelosa superior y en el medio el tercer paracranial que vale la pena repetirlo marca el límite lateral de este tipo de abordaje esto que vemos aquí en el fondo es la protuberancia accedida a través de la vía endoscópica endonasal esta es la imagen posoperatoria donde se retiró la totalidad de la lesión esto que se ve aquí es grasa que colocamos también para reconstruir la cavidad que se generó en la cavidad endonasal y para evitar sobre todo la fístula de líquidos de franquídeo bueno eso es todo espero que se haya entendido muchas gracias y cualquier consulta que tengan la respondemos maravillosa ponencia hola se me escucha si se me escucha ahora sí muy buenas noches con todos otra vez muy gran ponencia doctor marcos definitivamente bastante completa entendimos absolutamente todo muy bien yo no estoy solo en la ponencia de hoy muchachos estoy con uno de nuestros compañeros del equipo estudiantil y también miembro extranjero de la sopen mauricio guerrero quien va a ser el moderador de la ponencia del día de hoy mauri buenas tardes doctor muchísimas gracias por su excelente ponencia creo que se recalca la importancia de lo que es la neuroanatomía en relación a la neurociencia y ahora vamos a proceder si es que alguien tiene alguna pregunta puede poner en el chat levantar su mano como mejor le parezca que nos está diciendo excelente conferencia doctor felicitaciones desde colombia super claro y muy didáctica bueno muchas gracias nos están diciendo hola buenas noches gracias por la invitación ánimo muchachos hagamos unas preguntas capaz tienen capaz un tema no les quedó claro o quisieran preguntarle algo al doctor yo doctor si es que no es mucha molesta si es que no podría explicar cuáles son las complicaciones la complicación más común en este tipo de abordajes ya sea el superior el medio o el inferior sin duda la complicación más común y por ende más temida y que uno trata de digamos de prevenirla celosamente es la fístula de líquidos hasta los raquidos y nosotros realizamos un abordaje donde retiramos parte del hueso donde abrimos la dura madre donde abrimos el espacio y después el desafío de esto es la reconstrucción porque si la reconstrucción no es suficiente existe el riesgo de fístula de líquido a veces por más suficiente que la reconstrucción a veces existe fístula también así que quizás esta es la complicación más temida más frecuente desde que se inventó el flap de mucosa del septo el índice de fístulas se redujo muchísimo en este tipo de cirugías entonces el neurocirujano se animó por así decirlo entre comillas a abrir más a retirar más cantidad de hueso a retirar más dura madre y por ende a realizar cirugías más desafiantes de tumores más grandes las restricciones tumorales más amplias realmente fue un aporte increíble a este tipo de cirugías el flap nasoceptal pero bueno esa es la complicación que aún sigue siendo quizás la más frecuente y la más temida sin dudas Gracias por la respuesta doctor ahora le concedemos la palabra al doctor Alberto Rafael Saludos muy buenas noches desde Ecuador Guayaquil sí realmente ante todo te felicito Marcos con una excelente charla nuclear anatómica y con fotos quirúrgicas fantásticas ¿no? y comentario con respecto a la parte del cierre de los abordajes tribales en verdad es muy importante tomar en cuenta que igual como nos demoramos en realizar la resección quirúrgica la resección tumoral hay que demorarse lo que sea necesario en hacer un buen cierre del defecto óseo y rural que hay ahí en mi experiencia personal puedo decirte que en estos abordajes como tú dijiste la pístula es una es una de las más frecuentes complicaciones yo tengo un caso específico en el cual el cierre se lo hizo de una manera eficaz no hubo fístula y ahí viene el punto se produjo un pseudo un pseudo encefaloceles es decir hubo una porcusión a través del defecto óseo de la parte del un desplazamiento del puente del tronco cerebral es importante incluso por ello que en esta zona a nivel del tribus siempre dentro del del plan de cierre haya grasa a diferencia en los otros niveles como son los niveles a nivel de tumores de hipótesis o a nivel de extensión ya este plan o la base anterior sobre todo en estos casos la colocación de la grasa es muy importante algo que de todas maneras como parte del cierre en el caso personal nosotros estamos utilizando es la la fluorescencia intratecal más no no solamente por el hecho de evidenciar el momento en que sale el líquido cefaloractilio cuando tú haces la resección tumoral sino que cuando tú haces el cierre puedes en muchas ocasiones bajo ciertas maniobras de balzalva determinar si hay o no hay salida un poco de líquido cefaloractilio con las características de la fluorescencia específicamente con la fluorescina sódica aunque no está en el 100% tampoco confirmado de que no haya un falso negativo pero me siento yo más tranquilo con esta técnica intratecal de fluorescencia que al final del cierre permita determinar o no la presencia o no de un cierre incompleto por decirlo así perfecto si yo no lo mencioné por un lado lo de la grasa como dice el doctor importantísimo nosotros por suerte no hemos tenido esta complicación que menciona el doctor pero es también una complicación temida y en estos casos utilizamos grasa yo justamente ahí en un caso creo que se ve la grasa como parte del cierre generalmente usamos grasa fase a lata y arriba el colgajo sobre todo en este tipo de abordajes quizá no en otros pero en este tipo de abordajes usamos casi de manera rutinaria la grasa con respecto a lo otro que menciona sobre la fluorescina intratecal nosotros no la utilizamos de la rutina pero es un método que a uno me parece que le da cierta tranquilidad antes del cierre de ver que no haya ninguna fuga de líquido digamos en esto que nombraba el doctor como muy importante de ser muy celoso y dedicarle todo el tiempo que haga falta al cierre no es como otro tipo de cierres trascranianos de abordajes trascranianos donde el cierre digamos es la parte entre comillas más rápida o más relajada de la cirugía en este caso el cierre es igual de importante que el resto de la cirugía porque nos va a condicionar mucho una fístula realmente en un paciente es muy difícil tratar es realmente un dolor de cabeza para el paciente sobre todo y para el médico así que el cierre el momento del cierre es extremadamente importante así que coincido con el doctor nos preguntan por el chat ¿cuál es la supervivencia de este abordaje frente al abordaje abierto u otros abordajes? ¿cuál es la supervivencia? Sí, yo creo la supervivencia no estoy seguro a qué se referiría con supervivencia pero realmente este tipo de abordajes para lo que es la parte media de lo que es la sistema interpervincular la parte anterior de la particular de la sistema interperpontina de las prebulbares es el abordaje más noble me parece que sobre todo lo que son los abordajes trasclivales al piso al tercer ventrículo creo que no hay abordaje trascranial que nos permita este tipo de exposición me parece que estos abordajes son extremadamente o son un poco superior a los abordajes trascraniales a esta región para acceder a la cara anterior del mesencefalo de la de la protuberancia por vía trascranial uno tiene que acceder a través de un abordaje prescimoideo uno accede desde lateral no es realmente la misma posición este abordaje para estas regiones es superior no sé si esto responde la pregunta ahora le pasamos la mano a uno de nuestros compañeros que también tiene una consulta gracias gracias excelente ponencia doctor tengo una pregunta sobre si en pacientes pediátricos tomando en cuenta que el clibus no ha terminado de soldarse ¿habría alguna ventaja o desventaja en este abordaje? sí a ver este tipo de abordajes no es tan frecuente en pacientes pediátricos por el tipo de patología esta patología que accedemos los córdomas del clibus las lesiones de los meningiomas de la fosa posterior son lesiones más de lo adulto es más difícil de encontrar en pediatría en pediatría tenemos que recordar también que el seno esfenoidal puede no estar neumatizado todavía lo cual en todo caso eso sería también una desventaja pero bueno en todo caso generalmente lo que se hace es brilar más cantidad de huesos es decir no estoy seguro de que sea una ventaja el hecho de que sea un paciente pediátrico quizás hace más una desventaja gracias doctor otra pregunta en el chat preguntan ¿cuáles son los puntos anatómicos a seguir para el abordaje clival superior medio e inferior si podría hacer un resumen y también si nos podría dejar su dirección me imagino que es un medio de los precisos si seguro el abordaje transcribal superior digamos uno toma dentro de la cabida endornazal como referencia al comete superior uno accede a través del seno esfenoidal el límite superior e inferior es los límites de la silla el piso de la silla es nuestro límite inferior desde corredor y el dorso celar digamos es la porción de clivus que uno va a retirar para acceder a la fosa posterior accediendo a la silla interpeduncular ese es el corredor superior el corredor medio es el corredor medio digamos límite inferior el límite superior es el piso de la silla turca el límite inferior es el reborde del rostro de una esfenoidal donde hace la curvatura ese nivel digamos el piso del seno esfenoidal atravesamos el clivus medio y accedemos a la cisterna prepontina y por último el abordaje tras el corredor tras clivar inferior es siguiendo por así decirlo el conmete inferior a través de la rinofaringe la pared posterior de la rinofaringe se accede al tercio inferior del clivus y de esta forma la cisterna prebulbar eso es un poco el resumen de los tres corredores que son la primera foto que yo puse donde se veía el corte sagital con los tres corredores en la dirección de mail si quieren las escribo en el chat así queda cualquier consulta que tengan pueden mandar ahí también perfecto tenemos una última pregunta que dice ¿qué tipo de colgajo para el cierre del abordaje prefiere utilizar un tejido graso del muslo material artificial o un tejido mixto para un cierre mejor y de esta forma evitar la fístula ya que como lo mencionó es su principal complicación generalmente usamos depende del tipo de abordaje pero en este tipo de abordaje que es donde uno más hueso retira donde más dura madre abre donde más riesgo de fístula hay que por ejemplo una denoma de hipófisis en este tipo de abordaje usamos prácticamente todo usamos grasa usamos fascia lata usamos algo que para mí es lo más importante y que quizá esto responde a la pregunta el flap el flap nasoceptal es creo yo y creo que la mayoría de los cirujanos van a estar de acuerdo es lo más importante que tenemos para prevenir la fístula el flap nasoceptal también utilizamos materiales sintéticos cola de fibrina y demás creemos que es por ahí lo menos importante cito lo que mencioné anteriormente lo usamos todos obviamente lo usamos todo es importante prevenir la fístula igual de importante que resecar el tumor es el fiap así que utilizamos todo perfecto doctor ahora tenemos dice si la extensión lateral de la lesión limita la extensión de la extirpación pregunta nuestro compañero francisco si a ver uno esto digamos cuando yo hablo de límites laterales nos sirve para para uno las imágenes pre quirúrgicas saber qué parte de la lesión puede acceder y qué parte no uno si traza una línea entre el tercero el sexto y el doceavo par craneal sabemos que todo lo que esté lateral va a ser difícil poder removerlo por bien dos cópicas y quizá vaya que vamos a necesitar algún tipo de abordaje combinado transcranial presismoideo subtemporal o bueno hay que ver el caso pero lo que nos marcan esos límites laterales es para uno saber antes de la cirugía viendo la resonancia qué vamos a poder retirar del tumor si vamos a poder sacar todo si realmente nos va a servir ese abordaje o si vamos a tener que hacer algún tipo de abordaje transcranial sin duda estos límites nos van a informar si se puede realizar si se puede extender la recepción del tumor o si va a quedar una parte del tumor justamente para eso sí perfecto doctor marcos muchas gracias por tu excelente ponencia si no me equivoco esa fue la última pregunta y fue un placer y un honor haber escuchado tan hermosa ponencia ya